Ya, ya se escucha bien. Ay, sí, dicen que ya, Mariana dice que no. Ok, ok. Ok. Muy bien, muy bien. Ay, gracias por la paciencia. Hace mucho que no hacemos lives, de hecho es nuestro primer YouTube Live, en creo que dos años, y sobre todo para un evento oficial. Si recordarán, hace un par de años estuvimos muy activos con nuestros webinars, sobre todo durante la pandemia, pero nos da mucho gusto que estén ahora conectados aquí en YouTube. Y aprovechen para suscribirse, estamos subiendo videos cada semana, y bueno, después podrán escuchar esos videos en caso de que no lo hayan hecho ya. Entonces, bueno, vamos a retomar el tema. Bienvenidos a Semana de Creadores. De verdad que nos da mucho gusto que puedan estar aquí. Yo soy Talia Kuh, soy directora y fundadora de Your Latin Fashion, y esta semana estaré llevando el evento al lado de Mariana Velázquez, que es coordinadora de Your Latin Fashion. Y moderando el chat está aquí Danitza, que es la que nos está ayudando a transmitir en YouTube, es la productora de nuestro podcast. Y ya vi que nos estuvieron diciendo aquí en el chat de dónde se conectan, pero me encantaría saber también si ustedes están interesados en ser creadores de contenido de moda, o de estilo de vida, o de belleza. Si esto es algo que de verdad quieren, pero no saben cómo empezar, o si simplemente están aquí para escuchar y aprender más sobre la industria, también está perfecto. Pero sí, díganos en los comentarios, nos encantará leerlos. Y antes de dar comienzo a esta entrevista, con nuestra invitada que vamos a presentar enseguida, queremos recordarles que nuestro evento de hoy es patrocinado por Logitech. Y Logitech es una empresa líder en la industria electrónica, creadora de dispositivos de última generación que conectan a las personas con experiencias digitales. Logitech quiere impulsar a los creadores de contenido en el mundo de la moda con periféricos que los inspiren y los ayuden a subir la calidad de sus proyectos. Además, queremos contarles de un descuento especial que Logitech nos ha dado a todos los asistentes de este evento y a toda nuestra comunidad entre Latin Fashion. Y esto es un 25% de descuento en sus productos seleccionados. Esto aplica solo para Logitech México, si queremos dejarlo claro, pero con el código LOGIFASHION25, que les vamos a dejar en los comentarios, ustedes podrán obtener 25% de descuento en los productos que también les vamos a compartir en la descripción, pero esto incluye, por ejemplo, el teclado que tengo aquí, que es el Popkeys, el Popmouse y también los que tiene Mariana, que son en ese color lila, muy bonito. Y bueno, la cámara con la que estamos transmitiendo también, etcétera. Van a ver ahí toda la información. Este descuento es solo válido hasta el 9 de diciembre. Y bueno, les dejamos la información ahí de los productos. Entonces, les pedimos mucho que apoyen a nuestros patrocinadores, porque si los apoyan a ellos, los apoyan a nosotros, ya que gracias a ellos podemos crear eventos así para ustedes. Bueno, comencemos. Voy a platicarles sobre las reglas de los lives. Pueden comentar en el chat y al final de la sesión vamos a seleccionar algunas de las preguntas o comentarios que tengan aquí para Marioli. Y para que tomemos en cuenta su asistencia, por favor, regístrense en el documento que está en la descripción, que ya se compartió en el chat. Entonces, con esto, cada sesión iremos pasando lista y les daremos sus certificados de asistencia 7 días después del evento. Y también lo podrán obtener en forma de NFT. También, por último, les pedimos que sean muy respetuosos en los comentarios, porque somos una actividad que no vamos a dar moda, que estamos a ver para aprender. Pero cualquier tipo de comentario responsuoso, ofensivo, va a ser quitado de la chat. Lo vamos a quitar y lo vamos a reportar. Entonces, solo tengan consideración al escribir. Bueno, comencemos. Nuestro invitado es Marioli Vázquez, especialmente de la casa de María Estudio, con más de 130.000 seguidores en Instagram. Este es un espacio donde la magia y el arte se unen para crear proyectos únicos a través de fotografías, storytelling, creación de contenido y producción para diversas marcas como T-Zone, Moon, Lever, Dior y más. Marioli, muchas gracias. Por estar aquí, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz, feliz de que podamos volver a coincidir en este espacio con nosotros. Qué gusto. Sí, Marioli y yo nos conocimos desde hace varios años. Y no me ha dejado sorprender lo mucho que creces en todas las direcciones que tomas en tu marca. La verdad que se me hace fascinante la manera en la que te acercas a los proyectos. Entonces, para que los demás sepan, ¿puedes explicar brevemente a qué te dedicas el día de hoy? Sí, sí. Bueno, siempre es una de las preguntas más difíciles cuando me dicen a qué me dedico, porque me dedico a muchas cosas, o me gusta mezclar muchas disciplinas diferentes para crear como conceptos nuevos. Entonces, bueno, yo soy fotógrafa, soy diseñadora y también soy artista. Entonces, hago una mezcla entre todas las cosas. Actualmente tengo un estudio creativo en Londres, Inglaterra, donde yo estoy viviendo ahorita. Y en este estudio hacemos diferentes proyectos creativos, todo lo que tenga que ver alrededor de dar vida a ideas, a proyectos o materializar la creatividad por medio de fotografía, arte, diseño o cualquier otro medio con el que nos podamos nosotros expresar. Entonces, esto es así en muy recientes palabras lo que hago. Perdón, creo que hubo una falla con el audio. Una disculpa, parece que es algo de la red. Pero, ¿sí, ya se escucha bien? Ok, ya se escucha bien. Una disculpa, chicos. Bueno, Marioli, si no lo escucharon, tiene un estudio en Londres, donde se encuentra ahora, y realizan fotografías y contenido también creativo. Creo que lo resumí de una forma no tan mágica como tú lo dijiste, Marioli, pero más o menos para quienes no hayan escuchado. Entonces, bueno, Mariana, perdón, te interrumpí. Sí, no, no hay problema. Bueno, Marioli, escuchando tu historia, es interesante porque tú comenzaste en Instagram y justo en el momento en el que Instagram también comenzaba con su mayor empuje. Así que me gustaría saber cuánto tiempo llevas siendo creadora de contenido, de estilo de vida, y principalmente cómo fue que te diste cuenta de que este es tu camino y de que ese camino era el que debías seguir y cuando decidiste también dedicarle mucho más tiempo a tu pasión. Sí. Mira, yo así nada más en resumidas cuentas, mi formación es en administración de empresas, o sea, no tiene nada que ver con el área creativa, sin embargo, siempre quise yo hacer cosas creativas, ¿no? Entonces, siempre la típica historia de que sí estás haciendo esa parte, pero siempre tienes hobbies o cosas que te apasionan y que quieres perseguir. Entonces, yo soy mexicana, yo soy de Monterrey, y cuando vivía en Monterrey, sí, definitivamente tenía yo mi trabajo de tiempo completo, pero siempre buscaba como un outlet, ¿no? En donde yo me pudiera expresar. Y en ese entonces, pues yo, mi sueño frustrado era ser artista, yo siempre quise ser artista, pues no sabía ni dibujar, ni pintar, ni nada, ¿verdad? Entonces, como que la parte más fácil era tomar una cámara, ¿no? Como que capturar momentos que me llamaban la atención y de esa manera era como yo podía, ahora sí como dicen, pintar con la luz, ¿no? Entonces, yo me doy un tiempo y me fui a vivir a Francia y estando allá, justo vivía con una familia en donde el papá, él era director de fotografía y ella era editora de cine. Entonces, él viajaba mucho, él hacía muchas fotos y viajaba, y cuando regresaba, nos contaba historias con medio de sus fotos. O sea, en ese entonces fue el dos... Que fue en el 2007, o sea, en Instagram todavía ni existía ni nada, pero a mí se me hizo algo como que, ¡guau! O sea, puedes realmente transportar a las personas por medio de tus imágenes a los lugares a donde has viajado. Y eso así como que me voló la cabeza. Entonces, en ese Intel ya me tocaba mi regresar a México y cuando les decía a mis amistades de Francia que iba a regresar, pues en ese entonces, justo en ese año, fue cuando estaba toda la inseguridad en México y todo lo que se escuchaba en los periódicos eran que cosas horribles, ¿no? Entonces, me acuerdo que mucha gente se asustaba mucho, decían de que, ¿para qué te regresas? Y en México está todo muy feo, es muy peligroso. Sí, yo le decía. Y me decía como que, no, pero México es mucho más que eso. O sea, México tiene tanto que ofrecer, hay tanta belleza por donde busques, ¿no? Que es más de lo que se dice en las noticias. Entonces, ya cuando regreso yo, empieza esta parte de la fotografía en el que yo decido como que salir a caminar, a ver, a buscar cosas bonitas, y hacía fotos y luego se las mandaba a mis amistades por mail. O sea, súper ineficiente. ¡Wow! Súper arcaico, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese entonces había salido el iPhone y yo era como que, ¡Wow! Un iPhone tiene la cámara. Entonces, me obsesioné con todo lo que era hacer fotos con un aparatito, ¿no? Porque por lo mismo de la inseguridad, pues no quería salir con tu cámara grande ni nada. Entonces, esa parte de decir, ¿cómo con este aparatito puedo tomar fotos y las puedo editar? Ya se las puedo mandar más rápido a mis amigas por mail. O sea, yo era lo que pensaba, ¿no? Hasta que una amiga me introdujo a Instagram que me dijo, oye, si a ti te gusta editar fotos en tu celular, de seguro te va a gustar Instagram. En ese entonces no era lo que es ahora, ¿no? O sea, ahorita es todo un monstruo, ¿no? Pero en ese entonces era simplemente una aplicación con cinco filtros y subías tus fotos y ya. O sea, realmente yo lo utilizaba más que nada como para yo tener un diario virtual para mí. Lo que estoy haciendo es lo voy documentando y está en algún lugar, ¿no? Y ya les decía a mis amigos, bueno, bajen Instagram y empiecen a seguir las fotos. Entonces, en ese entonces como que Instagram se volvió muy niche como para fotógrafos y se empezó a hacer una comunidad muy padre de gente que le encantaba la fotografía o gente que le gustaba el arte, pero también les gustaba esa parte de como detenerse y capturar momentos, ¿no? Y sobre todo el poderlos compartir con otras personas. Entonces, yo creo que eso a mí me cambió mucho la perspectiva de saber decir, bueno, creativos de todo el mundo, todos podemos como compartir nuestras visiones y aprender uno de los otros, ¿no? Pero así también yo puedo darme a conocer. O sea, yo puedo expresarme a través de esto y decirle al mundo quién soy. Entonces, bueno, como que me enamoré de Instagram, me enamoré de esa parte en el de poner las fotos y que todas sean bonitas y nada juntas, como que esa parte muy estéril, me encantaba. Y pues me lo empecé a hacer ahora así como que muy en serio, pero para mí. O sea, era como un hobby que me tomo muy en serio. Y poco a poco Instagram empezó a crecer. Demasiado. Sí, empezó a crecer. Y en ese entonces, pues más gente empezaba a descargar la aplicación y me empezaban a seguir. Entonces, así fue como me empecé a dar a conocer con diferentes personas. Y fue como empecé a tener mis primeros clientes en Monterrey. Algunas personas que les empezaba yo a hacer sus fotos, ¿no? Para contenido, para marcas que tenían. Y así fue como empecé en Instagram. Oh, wow. Perdóname. Ya me perdí la pregunta. No, a mí lo que me encanta de esta historia es que, o sea, todo empezó porque te gustaba mandarle fotos a tus amigos por correo. Por correo. Entonces, como de una pasión tan genuina. Y creo que a veces como creadores o gente que quiere ser creadores digitales o de contenido, quizás te estás como rompiendo la cabeza para ver cuál es la cosa más original del mundo, cuando en realidad es solo como guiarte por eso que te emociona, ¿no? Que solo quiero mandarle fotos a mis amigos de lo que estoy haciendo, de lo que veo. Y de ahí surge todo lo demás, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo era porque, o sea, en ese entonces, antes de que empezar a tener clientes, o sea, yo genuinamente lo hacía porque me apasionaba hacer fotos. Y me encantaba como caminar y perderme y encontrar cosas y capturar los colores que veía. Entonces, era algo muy auténtico. O sea, que era algo genuino. Ni siquiera estaba ganando dinero de eso. No había creadores de contenido. O sea, eso ni siquiera existía. O sea, era más que nada como esa pasión, ¿no? O sea, sí seguía yo mi pasión decir, es que me encanta encontrar cosas y ponerlas todas juntas y hacer series. Y yo creo que, bueno, también viene mucho de esa parte de mi amor por la fotografía, ¿no? Sí, al final compienes todo. Perdón. ¿Verdad, Mariana? No, sí, eso. Que al final conjuntan todas estas inquietudes, pasiones que tiene Marioli en una sola. Y Instagram se volvió como el camino ideal. Pero ahora sí te voy a... Perdón. Sí, exacto. Sí, siento la interrupción aquí, como estamos medio retrasados el audio. Pero, bueno, hablando de Instagram, justamente con todos los cambios que hay ahorita en las redes sociales, que Instagram cada vez está lleno, está tiborrado de anuncios, de gente, todos queriendo crecer. Y también ahora tenemos otras redes sociales como TikTok, está esta plataforma Be Real, ¿no? Que ya queremos ver cosas más reales, entre comillas, en nuestras redes sociales. Entonces, tú, bueno, ¿qué piensas primero que nada de estos cambios, Marioli? ¿Y qué plataforma le recomiendas a un creador de moda o estilo de vida ahorita para que comience? Bueno, yo vino que estos cambios que se han hecho en Instagram, pues es parte de evolucionar, ¿no? Yo creo que cualquier aplicación que haya crecido así de grande va a evolucionar. O sea, ha evolucionado desde que yo empecé a lo que es ahora, ¿no? Y siempre ha habido cambios, unos que son para bien y otros para mal, ¿no? Es parte de la evolución y de cómo nosotros, como creadores de contenido, nos adaptamos a las nuevas herramientas que Instagram ofrece. Yo, sin duda, a mí me gusta mucho Instagram por el hecho de que ofrece muchas herramientas. Es decir, tienes tu foto fija, tienes videos, tienes los Reels también, tienes Stories. Entonces, siento que ofrece múltiples facetas para un creador de contenido, ¿no? Como que puedes realmente utilizar todas esas herramientas para poder mostrar tu mundo. Sin embargo, yo sí creo que es importante ahora para los creadores de contenidos como también diversificarse en dónde están, ¿no? Claro que sin quebrarte la cabeza, ¿verdad? Y sin caer en un burnout, ¿no? Pero buscar estrategias para ver de qué manera tu contenido puede ser usado en diferentes redes, ¿no? Como que si vas a crear una temática, bueno, ¿cómo se puede adaptar ese mismo contenido que vas a crear para que viva en diferentes partes, ¿no? Y puedas abarcar a más audiencia, ¿no? O a más personas. Entonces, en esa parte, yo sí creo que es buena la evolución porque también, pues, nos reta, ¿no? Como creativos, nos reta a pensar nuevas soluciones, a pensar nuevas maneras, a ver nuevas maneras de crear. Y yo creo que eso es bastante interesante. Sí, justo, Mariely, tocaste como una palabra muy clave y es como evitar el burnout en este ritmo tan acelerado de las redes sociales, ¿no? Y sobre todo en Instagram que todo el tiempo, bueno, Instagram, TikTok o cualquier red social que te pille todo el tiempo estar creando contenido. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Este proceso que sigues para crear contenido? ¿Sientes que es intuitivo? ¿Cuánta organización necesitas detrás de cada post? Y también me gustaría agregar como una pregunta extra sobre cómo son tus momentos de pausa, porque sé que también hablas sobre esto, sobre tener momentos de creatividad, pero también momentos de descanso. No sé si llamarlo así, pero digamos que, ¿cómo tomas estos dos fases de crear y descansar? Sí, el balance perfecto, ¿no? Sí. ¿Cómo vivir en balance? Y eso sin duda fue algo que fue mi lección más grande en estos dos últimos años. O sea, si pueden ver en Instagram, pueden ver como antes, o sea, posteaba, yo creo que una vez diaria hay stories y siempre estaba haciendo, y también tengo mi cuenta del estudio, entonces también proyectos de clientes, haciendo contenido y todo. Era sin duda un ritmo muy, muy intenso que en ese momento no lo notaba porque realmente me apasiona. O sea, me apasiona lo que hago, me apasionan los colores, las formas, el diseño. Yo creo que todos los que estamos aquí sentimos esa misma vibración dentro de nosotros cuando vemos una caja de colores nueva y es como... O sea, realmente me apasiona lo que hago, me apasiona el diseño, me apasiona el arte, la fotografía. Entonces sí siento que yo estuve, tuve una racha en el que estaba trabajando mucho, muy, muy intenso y obviamente como que pues entre Instagram pedía más, pues más tenías que dar tú, ¿no? Entonces era más contenido, hacer más cosas, hacer más proyectos, hacer más texto. Y llegó un punto en el que tuve como este... Le dicen en inglés como at all. Eso fue como enough, ¿no? Como basta. Llegué, me dio un burnout. Entonces pueden ver a mí en Instagram que tengo ya mucho tiempo de no postear y más que nada porque dije, bueno, ¿quién soy yo en estos cambios, no? Si todo el mundo está cambiando, Instagram también, ¿cómo quiero yo realmente evolucionar junto con esta aplicación, ¿no? Y realmente sentí un llamado muy, muy fuerte a decir como déjalo todo, suelta y date este tiempo para ir a un viaje como interior, ¿no? Ir para adentro y encontrar esas respuestas, ¿no? Como que las respuestas no van a estar allá atrás, ¿no? Allá afuera. Entonces fue súper fuerte para mí como cerré el estudio a todos los clientes que tenía. Como dije, bueno, voy a dejar de trabajar un tiempo. Empecé un mes. Dije, bueno, me voy a dar un mes de descanso. Voy a dejar todo a un lado. Gracias a Dios tenía ahí como unos ahorros. Entonces dije, bueno, me puedo dar un mes, ¿no? Para descansar. Y literal ese primer mes lo que hice me la pasé dormida. O sea, dormida. Era una pesadez que todo el cuerpo sentía que no podía ni salir a la cama. O sea, era de que no podía. Estaba completamente agotada, ¿no? Entonces fue un tiempo que ese mes se convirtieron. Dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Y ahorita lleva como un año y medio, dos años. Y finalmente me estoy sintiendo lista como para volver a regresar a este ritmo de las redes, pero ahora con mis propias reglas, ¿no? No las reglas que me dicte el mundo rápido, ¿no? Decir, bueno, si realmente quiero yo dar lo mejor de mí, si realmente quiero proyectos que realmente aporten valor, tienen que ser proyectos que vengan de una parte muy profunda de mí, ¿no? Como de una parte muy limpia, muy sana, muy libre de cualquier output externo. Entonces necesito darme esos tiempos como de silencio, ¿no? Darme esos tiempos ahora sí de ir para adentro, escucharme, conocerme y poder crear desde ese punto, ¿no? Pero bueno, pues fue todo un viaje de poder encontrar el balance, ¿no? Entonces yo creo que si algo hubiera hecho yo diferente sería como escuchar mi cuerpo cuando realmente dice estás cansado, ¿no? y sobre todo poder poner límites y saber decir que no. O sea, por más que quiero hacer todo, porque yo creo que como creativos es, quieres hacer mil y un proyectos, tienes mil y unas ideas, todo quieres hacer, todo te emociona, pero yo creo que la verdadera sabiduría está en saber decir no a las cosas que realmente no le aporten nada a tu propósito, ¿no? Entonces yo creo que para ser un creador de contenido exitoso es encontrar ese balance y saber tener esos momentos de silencio para poder conectarte contigo y poder crear desde ahí. Me encanta esta evolución, Mariela, porque creo que es algo que muchos creativos hemos sentido también, ¿no? Porque me puedo identificar también como creativa que digo ya no quiero estar posteando tantas veces en Instagram y como dices ahora, quiero que sea bajo mis propios términos. ¿Qué otros retos dirías que has enfrentado en todos estos años que has sido creadora digital? Retos. Uy, muchos. O sea, yo creo que he aprendido muchísimo de este camino, sobre todo porque los temas que yo he abarcado han sido muy diversos. He hecho algo de moda, pero también he hecho temas de comidas, de viajes, de arquitectura, de diseño. Entonces, sí ha sido como algo muy, muy amplio, ¿no? Yo creo que eso ha sido uno de los retos más grandes que he tenido. El cómo poder dentro de mi misma red social poder integrar todos estos temas sin que se pierda la esencia, ¿no? Como que eso yo creo que ha sido uno de los retos más grandes porque, pues, a lo mejor un día voy a este restaurante o otro día estoy viajando en tal parte y luego a lo mejor quiero hacer una foto de mi perrito, ¿no? Entonces, cómo intento todo dentro de este mundo sin que se vea como ¿y esto qué onda, no? Y yo creo que eso fue uno de los retos que aprendí para poder es cómo crear mi propia marca o cómo poder crear mi propio lenguaje visual para que no importa el tema del que esté hablando, siempre se sienta la misma esencia, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los retos más grandes y lo que me ha costado más trabajo poder lograr, ¿verdad? Sí. Y al final no te... Ay, perdón, Mariel. Que al final no te limiten, ¿no? O sea, también como dices que tengas toda esa... Si te gusta subir la foto de un restaurante o la de tu perro que puedas hacer todas sin que te sientas como ilimitado, ¿no? Sí, y esto que dice Talía de que al final todos estos elementos forman parte de algo real que es tu vida. Entonces, me gustaría saber cómo es tu día ya siendo creadora. Acabas de mencionar que viajas, que te mueves, que enfrentes como bastantes condiciones para crear tu contenido, pero ¿cómo es para ti vivirlo diariamente? Ok. Bueno, ahorita ya es muy diferente a cómo era antes. Sí, definitivamente antes mis días eran, o sea, pues me despertaba temprano y era, iba al trabajo y ya saben, el carro traías todas las cosas que por si no te gustan para hacer fotos, no sé qué, o hacía mi contenido en los fines de semana, ¿no? Ya después cuando decido hacer esto full time, pues más que nada mis días empezaban viendo los pendientes de la semana, o sea, planeaba las sesiones para clientes que tenía que hacer o los temas que yo quería hablar, ¿no? Y a veces los días van desde editar fotos a ir a alguna locación, a hacer shooting, a tomar fotos, pero también encontrar el balance entre el contenido pagado, ¿no? O sea, el contenido que era autoiniciado y el pagado, ¿no? Para ver en cuál hacían a cuál se le da prioridad, ¿no? Y sí, o sea, mis días eran muy, muy intensos, también por ejemplo cuando íbamos de viaje a hacer contenido de traveling, pues eso sí era completamente diferente, ¿no? Porque viajar y despertarte cuatro de la mañana para poder ir a ese lugar en específico, obviamente con una semana antes hiciste todo tu research para cuando llegues, es como, ah, ok, a esta hora me tengo que levantar cuatro de la mañana para poder estar ahí cuatro y media, ver el amanecer, poder hacer las fotos, el contenido, entonces sí, era muy, muy intenso, o sea, ahorita lo estoy viendo y es como, ok, o sea, sí, sí, sí le intensaba, no, como dicen, y yo creo que, y yo creo que ahora mis días son súper diferentes, o sea, ahora sí, primero me levanto y lo primero que hago es tratar de recordar mis sueños, o sea, como que siento que me gusta mucho conectar con esa parte de los sueños y es como, porque tiene el mensaje, ¿no?, para nosotros, entonces como que me levanto y esa parte de recordar mis sueños, más que nada para siempre poder tener esa conexión como con ese mundo astral, ¿no?, y no perder esa parte en donde me puedo comunicar con ese mundo, ¿no? Sí, los escribiros, los escribo, sí, los que me acuerdo cuando me puedo acordar, ¿no? Ah, sí, sí, y luego, este, hago un tiempo, me doy un tiempo de silencio, de meditación, tengo diferentes prácticas, dependiendo del tipo de día que tenga que hacer, si es un día que es como más intuitivo, que es más de planear, de crear, de estar, este, pensando en nuevas cosas, entonces es meditación en silencio, o si es un día en el que requiere más acción, requiere hacer más, este, literal ahora sí, ponerme a pintar, o hacer cosas, o hacer las fotos, entonces es otro tipo de meditación en el que hago, pero siempre intento empezar mis días bien conectada conmigo, para que no me vuelva a pasar lo mismo, para no volver a sufrir ese burnout, sino para que todo lo que esté haciendo venga desde un lugar muy alineado en quién soy, ¿no? Y luego, bueno, ya depende, ahora me doy unos procesos más diferentes, ahora me gusta más planear las cosas, las trato de planear mejor, y trato de hacer contenido que se dice como por batch, o sea, decir, bueno, este día que voy a hacer contenido en el que me siento bien, con la energía y todo, voy a hacer, a dar cuenta, que para las chicas de moda, es decir, bueno, en un día haces cinco o seis outfits, pero ya sabes que tienes el contenido para las próximas dos semanas, ¿no? Entonces, es una, como, con estrategias que puedes encontrar, decir, si ya te va a ayudar la amiga a hacer la foto y ya te vas a hacer el pelo y ya vas a tener todo, pues aprovechas el tiempo y haces mucho contenido para que tengas para la semana, ¿no? Entonces, es cuestión de, de planificar, encontrar el balance entre planificar, pero también seguir la intuición y lo que te dice el día, ¿no? de lo que quieras crear. Oye, Mariola, yo tengo curiosidad, ¿cuánto tiempo, cuántos años te tomó ya ser, como, el tiempo completo, creadora del tiempo completo? ¿Cuántos años dirías? Bueno, yo empecé mi Instagram, que sería como en el 2009, ¿no? Pero, por lo mismo que, en ese entonces, Instagram también iba empezando, no existía esa parte como de creador de contenido y yo creo que me tomó, sería como unos cuatro o cinco años en realmente empezar a agarrar mis primeras campañas, ¿no? Pero, pues, eran cuatro o cinco años en que yo tenía un trabajo full time y esto realmente lo hacía los fines de semana y los, lo hacía porque me apasionaba, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó a poder hacerlo completamente full time fue que me vine aquí a vivir a Londres a hacer un master y en la maestría conocí a una chica que estaban empezando una agencia de creadores de contenido. Entonces, como yo tenía un background de fotografía, pues, yo tenía ahora sí que todo el equipo para hacer, pues, sesiones un poco más profesionales ¿no? Tenía mis luces, tenía la cámara, diferentes lentes, conocía los sistemas de cómo se hacen las fotografías dentro de una agencia. Entonces, con esta nueva agencia de creadores de contenido, yo les pude ofrecer un tipo de contenido que era al nivel de un estudio, ¿no? O sea, es decir, bueno, en lugar de que contrates a una agencia, que a lo mejor una agencia necesitan 30 personas para hacer una sola sesión, yo ahora sí estaba haciendo todo, ¿no? Pero yo hacía styling, seleccionaba los props, dirección creativa, tomaba las fotos, a veces hasta yo era la modelo, editaba, y luego aparte todavía posteaba, ¿no? Que en ese entonces era un trabajo que se hacía en una agencia y era un trabajo que lo hacían 30 personas. Y ahora, como con toda esta nueva tendencia de las redes sociales, pues realmente es lo que se espera de un creador de contenido. O sea, se espera que un creador de contenido pueda realmente ejercer todo, ¿no? O que sepa hacer todo. Entonces, pues no es algo así como ser creador de contenido es fácil, así que todos dicen, ay, hace fotitos y ya, ¿no? O sea, realmente sí lleva mucho trabajo de por medio. No es imposible porque ahora hay muchas clases, muchos tutoriales, muchos videos que te ayudan a que puedas aprender cómo ser creador de contenido. Entonces, yo creo que si hay un tiempo perfecto para ser creador de contenido es ahorita, ¿no? Y más que nada porque, pues cuántas herramientas digitales también no tenemos. O sea, por ejemplo, ahorita las cámaras con las que ustedes están trabajando que son cámaras así también chiquitas que están de muy buena calidad. Entonces, como que siento que ahora puede ser mucho más práctico que como a lo mejor me tocó a mí cuando estaba empezando. Ok. Bueno, aprovechen el momento para comenzar a crear el sueño que es el momento. Y bueno, con esa, bueno, aprovechen pues el tema y volvemos a dejar la información en plurales que hemos en lo que de México para que justamente no pueda cerrar los años que las están para comenzar a mí, como creador. Y aquí, ahora, siempre para realizar, Mario Lintes, eso, para mostrarnos lo que más la gente le da miedo a mostrar su trabajo. Quieren grabarse para grabarse y grabar miedo a grabarnos stories. Entonces, ¿tú me temo una vez ese miedo o lo que comienzas de hacerlo? Perdón, ¿sabes qué? No te escuché porque... Te escuché un poco extraño. Ajá, no alcancé a escuchar la pregunta. Creo que ya. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Sí. Ok. A Marioli. Decía, hay algo que siempre nos limita mucho para comenzar como creadores de contenido y es que la gente tiene miedo de mostrarse, ¿no? En Instagram de subir contenido con su foto. Están diciendo como, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué estoy ahí grabando stories? Entonces, ¿tú tuviste este miedo y cómo recomiendas vencerlo? Sí. Sí. Siempre me ha dado mucha pena salir en cámara y inclusive hacer estos lives me da mucha pena, pero, pues, lo hago. Ni modo. Esa es parte de... Y realmente yo empecé haciendo las fotos en Instagram porque era, ah, bueno, me gustaba mucho hacer fotos de paredes, pero luego sentía que se veía muy vacío la pared. Entonces decía, ay, necesito, me encantaría que hubiera algo, como un objeto, ¿no? Ese elemento humano. Y pues, me ponía yo, ¿verdad? O sea, le decía a mi novio, mi ahora esposo, ven haciendo su novio, le decía, hazme la foto aquí, pues, yo me pongo, ¿verdad? ¿verdad? Porque cambiar el color o me pongo un vestido de este. Entonces, realmente lo hacía por eso, ¿no? Por hacer la foto más interesante, no tanto por salir yo en la fotografía. Y luego, bueno, obviamente después empieza a cambiar. Yo me atreví a hacer esto porque como me vine a vivir al Reino Unido, empecé a subir fotos como, ah, bueno, de mí, ¿no? Porque a lo mejor ya no veía a mis familiares, a mis amigas, a mis amigos. Entonces, era también como una parte de compartir el, ah, aquí estoy, ¿no? O esto estoy haciendo, ¿no? Este es parte como de mi viaje creativo, ¿no? De lo que estoy viviendo ahora. Pero sí, me da mucha pena, también me da mucha pena, este, hacer videos, me di muchas pláticas también y me da pena, pero lo que me ayudó fue como las stories. Decía, pues bueno, es una story, voy a hablar y en 24 horas se borra, entonces no pasa nada, como que eso me ayudó a romperle ese miedo, ¿no? Y también porque, pues bueno, tú estás hablando y realmente no estás viendo quién te está viendo, entonces no tienes ese como primer, como bloqueo, dices, no, qué pena porque están todos viéndome o están todos aburridos, entonces creo que eso también te ayuda a tener un poco más de confianza y esa parte también de decir, bueno, pues sí tengo miedo, pero lo voy a hacer, sí tengo pena, pero lo voy a hacer, ¿no? Y, y pues sí, ¿verdad? Y el que dirán y que van a decir que yo estoy diciendo esto y el otro, por eso yo creo que, bueno, uno de los consejos que yo puedo decir es como que siempre que tu contenido sea algo muy tuyo, o sea, que sea realmente auténtico porque se va a notar la confianza con la que lo vas a decir, ¿no? A que si dices, bueno, es que ahora está de moda que digan esto y todo, sí, pero si no te apasionas, si no lo has estudiado, si no eres experta, se va a notar, ¿no? Entonces ahí es donde vas a verte insegura, en cambio si dices, pues bueno, es mi pan de cada día, me encanta esto, es como hasta tú misma te vas a animar a compartirlos a los demás, ¿no? ¡Wow! Muchas gracias, Marioli. Es que a mí me impresionó mucho esto de todas las actividades que realizas, que tuviste que aparecer y que al final todo vendía con un propósito que es fortalecer tu identidad, algo que he estado leyendo en todos estos comentarios que nos dejan en YouTube y los mensajes que nos han enviado es que todos aman tu feed, aman la identidad que creaste y al final todo esto viene como de ti, ¿no? De, tú la acabas de mencionar como mostrar tu confianza y entonces ya cerrando un poco, no cerrando esta conversación sino cerrando esta parte porque ya vamos a pasar a las preguntas de la audiencia, pero como consejo final, ¿cómo recomendarías a otras personas que están comenzando que creen su contenido y cómo generar una audiencia en Instagram pero una audiencia genuina y que sea como leal? No sé cómo explicarlo, alguien que ame también lo que haces tanto como tú. Sí, pues yo creo que es eso, ¿no? Como que las cosas que te hagan vibrar, las cosas que te apasionan, hazlas y persíguelas y siempre hazlo no tanto pensando ¿a dónde me va a llevar? ¿no? Sino hacerlo porque realmente te apasiona, ¿no? Cuando lo haces de esa manera es como si creas el trabajo con una magia y eso inmediatamente atrae a las personas, ¿no? Como que yo lo veía en alguna gente que decía es que se ve que goza lo que hace entonces es como verla trabajar o ver que está haciendo esto me da vida entonces la gente quiere ver gente creativa, la gente quiere ver gente que se disfruta haciendo lo que hace, ¿no? Y que se disfruta compartiéndolo con los demás y yo creo que sería eso, ¿no? Conocerte a ti, conocer quién eres, qué es el mensaje que quieres transmitir y hacerlo con, pues ahora sí como con el corazón. Sí, esto me parece muy importante porque justo una de las preguntas que nos dejaron muy al inicio de esta conversación es que muchos tienen miedo de compararse con otras personas porque justo en redes tienes contacto con tantas personas que al final se vuelven una comunidad porque comparten ciertos gustos, ciertos intereses y terminas por compararte con ellos entonces, a ver, voy a leerte la pregunta específica que nos dejó Daniela Tomás ella dice ¿cómo lidias con la comparación que se genera frecuentemente en redes? Sí, eso está como sobre todo ahorita como que todo es muy global entonces como que todo se ve muy igual, ¿no? Como que todo el mundo está en Pinterest entonces todo el mundo saca sus ideas de Pinterest entonces yo creo que ahí esa parte lo que a mí me ha servido mucho es como cambiar mi mindset cuando hay algo que digo es que se parece mucho a lo mío es de que sí, pero ella no tiene mi historia o esa persona o esa marca no tiene mis vivencias y lo que he vivido y yo creo que por eso a mí me gusta mucho integrar partes de mis vivencias dentro de mi contenido porque nadie más lo tiene, ¿no? o sea nadie más es Marioli nadie más ha tenido las cosas que yo he tenido los momentos que yo he tenido entonces eso me ha ayudado mucho con la originalidad ¿no? el saber que lo que tú estás haciendo viene de un lugar real eso te ayuda a uno la originalidad y a no compararte porque te cambia la mentalidad de decir bueno ella está en su camino ella está haciendo lo suyo y así cuando si tú lo haces desde tu propio camino te dejas de comparar con los demás ¿no? como que entiendes de un lugar más profundo que cada quien es su propio viaje ¿no? y otra cosa que también me ayuda mucho es decir justo cuando veo algo así y digo ay es que me empiezo a comparar o empiezan esos sentimientos dentro de mí es como cambiar el mindset y decir ay pero qué padres cosas estamos creando ¿no? o sea qué padres cosas nosotros como humanidad nosotros como mujeres qué padres cosas estamos haciendo entonces como que se suaviza ese sentimiento de comparación me encanta eso y creo que otra de las preguntas que dejó Daniela Tomás es de dónde sacas referencias o cómo empiezas a crear tu propio contenido porque justo mencionaste esto de Pinterest ¿no? que es muy común vamos a Pinterest y ahí sacamos la misma información entonces ¿cómo hacemos que nuestro contenido sea original? ya mucha de mi inspiración siempre ha venido de fuentes diferentes a mí me gusta mucho ir a museos me gusta también como fotógrafa pues siempre tengo el ojo así abierto siempre estoy viendo todo y siempre es de que esto me llama la atención o a mí ese restaurante qué padre hicieron ese font o siempre estoy como observando mis alrededores para sobre eso tener mi inspiración ¿no? es como si quieres crear cosas diferentes salte del algoritmo y busca referencias en el mundo real que es ahora casi creo que en donde nadie está ¿no? o sea todo el mundo no tiene referencias digitales sí esta diferencia del mundo real ay perdón es que me interesó esto que yo no 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 me encanta que me encanta eso me encanta eso sí sí esta diferencia del mundo real y de lo digital se vuelve un problema ¿no? al día a día porque nuestra vida ya está dentro de nuestras redes sociales nuestro trabajo nuestros intereses y relaciones todo está en su celular y es difícil desapegarte de él ¿no? sobre todo cuando también es una fuente de trabajo entonces Irene que aquí aparece como hippie jellyfish nos pregunta ¿cómo las redes sociales ocupan mucho tiempo de nuestra vida? ¿cómo haces para separar tu vida de tu trabajo y de las redes? de tu trabajo de redes perdón sí mi vida de trabajo y redes pues yo creo que lo hago era lo que hablaba de ese de balance ¿no? de decir a ver tengo mis momentos y son esas son las cosas que comparto dentro de mis redes sociales y esa es mi vida que es lo que yo estoy viviendo mis procesos y todo eso ¿no? y es como poder entender poder tener un entendimiento es ¿qué es lo que está diciendo mis redes sociales? ya sea tu marca o tu marca personal ¿no? y es aprender a poner límites decir ah bueno en Cés María estoy hablando de creatividad y de la belleza no sé qué pero a lo mejor no viene el caso que les esté posteando ah pues mira hoy hice pollito con no sé qué pues no ese es como mi momento de relajación entonces ahí es donde marco el límite y yo creo que mucha gente cae en el error de decir por crear contenido voy a postear todo lo que estoy haciendo ¿no? entonces yo creo que ahí es entender decir qué cosas si suman y qué cosas no suman ¿no? y qué cosas quiero que no sumen y qué cosas me quiero quedar para mí ¿no? para estar yo realmente viviendo ese proceso y no viviéndolo a través del celular ¿no? documentándolo sí es muy importante gracias Manoli ¿talia tienes otra pregunta? Titay Pérez dice ¿creas tu contenido con base en las actualizaciones de Instagram o de acuerdo a lo que te va funcionando? yo lo voy creando los famosos Reels que todo el mundo odia yo lo voy creando conforme a lo a lo que me vaya funcionando a veces sí me gusta utilizarlo digo bueno voy a utilizar los Reels pero porque me gusta como el challenge o sea de que a ver a ver experimentar de que a ver si puedo hacer algo a ver qué me sale a ver déjame intentar esto ¿no? entonces me gusta esa parte de experimentar con las nuevas herramientas pero si siento que no le suma a el mensaje que quiero transmitir no lo utilizo ¿no? o sea es como que primero que nada empezar a decir a ver no pienso ah tengo que hacer un Reel ¿qué voy a hacer? ¿no? sino es decir ah este es el mensaje que quiero dar ¿cuál sería la mejor manera para poderlo dar ¿no? ¿cuál sería la mejor manera para poderlo comunicar y ya de ahí tú decides cuál herramienta te va a ayudar ¿no? me gusta ese acercamiento porque creo que normalmente como dices es al revés ¿no? tengo que hacer tantos Reels y tengo que hacer tantos posts y entonces es más bien qué mensaje quieres dar qué quieres comunicar y cómo se adapta entonces la red social a ti no al revés claro ¿no? porque yo creo que es mejor hacer un Reel que tenga un mensaje súper poderoso hacer cinco chiquitos con un mensaje diluido que dices no la verdad ya no necesitamos más ruido en el mundo o sea si vamos a poner algo como en el mundo digital hay que hacer que cuente ¿no? hay que hacer que sea algo de valor ok perfecto y bueno para cerrar Abigail te pregunta ¿cómo encontrar tu nicho de contenido? ¿cómo encontrar el nicho de contenido? pues bueno yo creo que ahí sería qué te gusta hacer ¿no? o sea y sobre todo tu personalidad que no sé yo me da un poco me conflictúa esa parte de decir el nicho porque aunque para unas cosas sí funciona para otras cosas te estás limitando ¿no? entonces ¿cómo vas a dentro de ese nicho evolucionar? ¿no? que ya después viene otro problema ¿no? si dices bueno soy muy nicho y mi comida es puro hot dogs pues sí pero eventualmente vas a querer evolucionar algo más entonces sí a lo mejor vas a ser la mejor instagramer de hot dogs pero luego ¿cómo evolucionas? ¿no? entonces siempre he tenido conflicto cuando dan ese consejo de que es que tienes que ser nicho 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 sí y no yo creo que nicho eres tú mismo ¿no? es como tu personalidad ese es mi nicho al menos eso fue lo que yo hice ¿no? como que mi visión del mundo ese es mi nicho y va a ser mi visión en esta moda en esto en en otro tema ¿no? pero cuando ya tienes que terminarlo por tu pasión porque lo que haces es más como un negocio y no como una marca personal entonces ahí sí tendrías que ser algo más 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 nicho pero si me ha esta cosa hay que libertarte ¿no? si no entonces yo creo que es a esa parte ¿no? es como a pesar de ser nicho encuentre un niño con doctor que pueda conectar algún tema extra que quiera traer ay Marioli pues se me hace excelente la charla tus consejos han sido fantásticos muchos años de sabiduría aquí con Marioli gracias gracias chicos y chicas por estar en el chat por estar aquí mañana les recordamos que tenemos una charla con Carmen Asenjo de Viva la Moda Blog entonces por favor revisen el itinerario en el sitio web de la descripción por si quieren saber más sobre eso y les recordamos del descuento especial que Logitech nos ha dado a todos para este evento entonces podrán obtener un 25% de descuento en los productos seleccionados de Logitech usando el código Logifashion25 esto es solo para Logitech México y es válido hasta el 9 de diciembre entonces más información sobre cuáles son los productos que pueden obtener con este descuento lo van a encontrar en la descripción y pues Marioli y Mariana muchas gracias por estar aquí y gracias a todos y nos vemos mañana muchas gracias por la invitación un placer a las dos platicar con ustedes en este ratito y muchas gracias a todos los que asistieron por sus preguntas gracias gracias chicas gracias a todos los que asistieron